Creciendo de a poquito como arbolito Que nunca necesita cantar gritos Que no te superdoten, que no te expriman Y no aceleres tanto porque te liman Los años te dan finura en ciertas cosas Y algo de virtud en la desfachatez Esto no se acaba para que algo empiece Simplemente acaba porque no da más La vida lleva tiempo, la muerte no Me ocupo de abrazar lo que quedó Aprendo lentamente como arbolito Mi corazón se funde con el solcito Los años te dan finura en ciertas cosas Y algo de virtud en la desfachatez Esto no se acaba para que algo empiece Simplemente acaba porque no da más Dio